Música 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 Yo no tengo ninguna razón para conocerlos Si la hay Aunque me empeñe en cumplir mi palabra Los dos sabemos que si la hay Que si yo hice algo fue para protegernos a ustedes Que es lo que esta pasando contigo Música Ya viene todo que tomas mas de la cuenta Pero de ahí a las drogas Ya me extrañaba que un tonto lleve y trae Y de tu hermanita no te hubieras enterado Me dijo que se llamaba Roxano Bueno voy a darme un baño Después si quiere me voy contigo Es que de la hora puede seguir Si va a seguir en eso que se vaya Dile a las estrellas Que hoy no son Son tan bellas Son tan bellas Música Música